Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal, estoy moviendo porque no quiero que se vea esa parte de aquí, esta de aquí os vengo con un vídeo de cositas de decoración, bueno de decoración, de cambios, cambios que he hecho aquí en casa una de ellas es esta de aquí, por eso no quiero que se vea todavía y otra, bueno, pues en una vitrina del salón cositas, bueno, pequeños cambios, ¿no? de decoración, de renovar cosas de, bueno, pues eso, ¿no? y pequeños cambios que hacen que, pues que nos vuelvan a gustar las estancias o darle, o renovar un mueble más antiguo, que ya no nos gusta el estilo y queremos darle otro toque bueno, pues todo eso, pequeñitas cosas como esas, más o menos bueno, a ver, os explico, esto de aquí es la zona de café que yo nunca he tenido una zona así especial de café bueno, pues esa de ahí, perdón porque, bueno, ya os comenté a ver, la gente que me siga habitualmente sabe de lo que estoy hablando, ¿no? pero bueno, pues si hay gente nueva, ¿no? o que pincha en este vídeo por primera vez, yo me compré hace poco una cafetera que es un poquito más grande de las que yo tenía habitualmente, entonces aquí en la encimera en la cocina me ocupa demasiado espacio en la mesa donde comemos y cenamos tampoco me gusta, total, que he decidido crear esa zona café y bueno, pues ya llevo varias días utilizando la Itali, la verdad que me resulta muy práctica bueno, pues eso por un lado, ahora os enseño cómo lo he decorado y luego, por otro lado, pues una vitrina que tengo en el salón que, bueno, pues era de otro color el año pasado, durante el confinamiento y tal, la pinté con esmalte acrílico, como he pintado otros muchos muebles y dejé lo que es la trasera la trasera de la vitrina la dejé en su color original bueno, pues ya no me gustaba porque me resultaba como muy oscuro ¿no? cuando, muy oscura cuando miraba para la vitrina entonces la he empapelado con un papel que compré en Aliexpress que también os lo enseñé en un vídeo y tal ahora os lo volveré a enseñar bien y os dejaré abajo el enlace por si os gusta es un papel que he comprado yo, ¿no? que no es una colaboración pero os dejo el enlace igualmente por si os gusta, ¿vale? había además tonalidades a mí me gustó esa y, bueno, pues nada a ver qué os parece a mí me ha gustado el cambio y no voy a decir que parece otra vitrina otro mueble diferente, ¿no? pero es que son pequeñitas cosas de decoración bueno, pues que nos hacen ver ya la estancia de otra forma, ¿no? y, bueno, pues yo personalmente he quedado contenta así que si quieres ver todo esto tanto la zona de café como la vitrina con su aspecto nuevo pues quédate que comienzo ya pues por aquí está la vitrina he puesto primero la cámara sin vertical ahora la pondré en horizontal pero es para que la veáis entera era, bueno, pues del color este de aquí a ver, el color original era este de aquí arriba y yo había dejado la trasera de este mismo color, ¿no? así el marrón oscuro es un marrón roble oscuro bueno, pues lo veía muy oscuro así que he decidido ahora voy a abrir para que veáis mejor el papel por dentro por aquí creo que se ve así un poquito mejor pues yo pienso como que le aporta más luminosidad no sé, como que más claridad me gusta más bajando poco a poco así, así de todas formas voy a abrir voy a abrir la puerta y estar aquí para que se vea mejor ¿veis? creo que se ve mucho mejor fijaos bueno, brilla un poquito lo que es la flor a ver, de este lado vale, de aquí se ve mejor que tiene como un pequeño brillo ¿veis? ahí se ve perfecto bueno, deciros que el papel es precioso me parece de muy buena calidad ahora os lo voy a enseñar porque me ha sobrado bastante lo voy a guardar pues bueno, por si me interesa me interesa, perdón forrar cualquier otra cosa y visto desde lejos bueno, pues ya veis que es que le da un toque totalmente distinto distinto a cualquier mueble la verdad que queda muy muy bonito a mí personalmente me gusta mucho y bueno, pues le ha aportado muchísima más claridad así con las puertas abiertas se ve muchísimo mejor he bajado la persiana es que entra mucha luz y creo que bueno pues casi se aprecia un poquito mejor que bueno, pues ya el aspecto de la vitrina es con mucha más claridad ¿veis? desde aquí como desde aquí lo que pasa que el espejo también refleja mucho bueno, pues que no quiero que se vea esa parte todavía este es el papel bueno, estos son los toques que venían así al principio fijaos el montón que me ha sobrado todavía este es el papel ya lo enseñé en su momento cuando lo compré pero bueno que veáis que es muy bonito para pegarlo pues bueno simplemente he comprado una cola os la voy a enseñar que la tengo aquí es esta cola que yo la he comprado en un bazar chino bueno, aún tiene el precio 1,70 y bueno pues he gastado pero bueno pues tampoco tanta es una cola que bueno pues pone que sirve pues para papel para tela para madera para todo ¿no? y bien aparentemente pues bueno pues ha quedado bastante bien pegado muy fácil simplemente hay que tener cuidado pues que vaya bueno pues como cualquier vinilo cualquier papel cualquier forro que se ponga ¿no? que no queden burbujas que quede todo bien tomar medidas a la hora de cortar en fin todo pues lo normal ¿no? pero quiero decir que es fácil es fácil ponerlo no tiene más complicación bueno el enlace os lo dejaré abajo no sé si habrá cambiado el precio sabéis que en Aliexpress va cambiando precios y demás yo me pedí medida esto eran 50 y algo 53, 54 así de ancho y de largo no sé si eran 5 o 6 metros por ahí me ha sobrado mucho había distintas medidas también a mí esta es la que me iba bien por el ancho por el largo bueno por todo porque también bueno pues quería que me sobrara por si lo ponía mal pues poder volver a ponerlo en fin que yo quería que me sobrara bastante papel 10 euros y poco y céntimos me costó o sea que he tirado el precio porque estos papeles de empapelar sabéis que son caretes que son caros así que bueno pues bien yo creo que fue buen precio ¿no? y además ya veis que me ha sobrado mucho bueno pues voy con la zona del café pues aquí tenéis la zona del café para empezar os digo bueno pues lo mismo quien me siga de vídeos anteriores ya lo sabe esta frase que es un vinilo un vinilo de una colaboración si no recuerdo mal de Shane de la parte de hogar bueno pues esta este vinilo esta frase iba aquí aquí bueno pues al lado de lo que es la torre de la cocina y tal pero oye pues al poner la zona del café me parece muy adecuado ponerlo aquí no sé creo como que queda mono ¿no? y bueno pues significa familia donde comienza la vida el amor nunca acaba o algo así creo que es lo que pone así que bueno pues me parece que le da un toque muy bonito pues aquí tenéis la zona del café voy a ir parte por parte esto es una nada todo muy baratito ya conocéis mi canal esta balda esta repisa es de un bazar chino también donde compré la misma cola para pegar el papel es de un material no es madera es no sé no sabría deciros qué material es a ver esto no es que sea de muy muy buena calidad pero bueno me costó 11 o 12 euros que bueno veis que es bastante grande y gordita luego las cajitas ah bueno la repisa estaba en negra en blanca y en tonos madera sí uno así muy parecido a lo que es mi suelo y otro más como en tonos grises estas dos cajitas ya las tenía aquí he puesto bueno pues el café que tomo habitualmente que es este de aquí y aquí he puesto y bueno pues también café descafeinado y infusión esta infusión grabar el vídeo me voy a tomar una este es como bueno pues como no es un té de estos marroquí así con menta y tal buenísimo os lo recomiendo que lo probéis bueno pues estas cajitas que ya las tenía a ver a ver si cierra bien ahora y y he aprovechado para ponerlas aquí el cable de la cafetera que es rojo bueno pues le pasa por detrás y claro a lo lejos pues se ve ahí un poquito pero bueno tampoco pasa nada y esto bueno pues que las florecitas ya las tenía y lo que es el cuenquecito es del bazar chino a ver ah pues sí tiene el precio puesto 2,50 es de cerámica y no es de plástico es de cerámica no sé si lo dejaré aquí o lo pondré encima de la mesa ya veremos en principio era para encima de la mesa pero bueno aquí pues también me gusta como queda le aporta ahí un toquecito y bueno aquí claro el tiesto hubiera quedado mejor en blanco pero ya digo que en un principio no iba para aquí a ver no lo he enseñado y está aquí esta es la puerta de bueno por ahí hay una mascarilla colgando no sé si en todas las casas pasa pero siempre aquí en la puerta de la cocina siempre hay alguna mascarilla bueno pues la puerta de la entrada y aquí bueno pues que tengo el combi el frigorífico pues así así ha quedado esta zona que yo pues tenía ganas de prepararla y así ha quedado ahora bueno estoy viendo el cuadrito este que tenemos que volver a colgar lo que es el que estaba aquí hace tiempo antes que la frase que el vinílico estaba el cuadrito lo que pasa que bueno lo pusimos con las tiras estas que se pegan se nos descolgó bueno tenemos pues que taladrar y colgarlo ya veremos a ver también vosotras me dijisteis alguna otra opción para ponerlo pero no lo recuerdo muy bien bueno pues ahí está a ver si lo ponemos en cuanto podamos hoy mañana lo queremos poner ya pues os quería comentar porque ahora estoy otra vez estos días con que bueno he vuelto siempre he estado con la idea ¿no? y aparte por aquí lo he comentado pero es que ahora como que ahí tengo otra vez ahí el R que R rumiando rumiando pintar las puertas pintar las puertas bueno pues son de ese color ya lo veis color roble así como veteado tengo nueve puertas más la de la entrada por dentro por dentro del piso claro por fuera pues no la puedo pintar tiene que llevar una estética ¿no? todas las puertas del bloque pero bueno por dentro serían nueve puertas más la del bloque por dentro bueno pues estoy ahí requiere con pintar las puertas otra vez sé que os se da mucho la chapa que os lo he repetido muchísimas veces ¿no? pero bueno es como que es una idea que va y viene ¿no? y ahora otra vez ya ha llegado el calor como que todo nos aporta bueno por lo menos a mí todo lo que es claridad blanco me aporta más frescor más luminosidad no sé bueno pues estuve mirando por bueno pues por casualidad me metí en foros bueno pues de gente que pinta muebles de tal y cual ¿no? yo siempre estoy ahí investigando ¿no? entonces hablaban es que quiero comentarlo por aquí por si alguien conoce esta página de pinturas Dolph creo que era o Doc bueno os lo pongo por aquí es que no recuerdo bien bueno pues tienen un esmalte acrílico tienen distintos bueno distintas pinturas distintos esmaltes ¿no? incluso tienen uno especial para suelos y tienen un esmalte acrílico al agua que bueno es con el que yo he pintado otros muebles ¿no? pero este no hace falta ni lijar ni poner imprimación nada y la verdad que tienen muy buenos comentarios y claro es que son muchas puertas para ponerme a lijar para ponerme a aplicar imprimación y bueno pues eso es lo que me da miedo ¿no? porque yo sé que va a quedar bien va a quedar bien porque yo ya tengo la experiencia de haber pintado bastantes muebles ¿no? y he quedado muy contenta así que el resultado va a ser bueno pero es que me da me da pereza meterme en ese berenjenal porque es que es un trabajazo así que oye si es un esmalte acrílico que bueno pues eso que ya te dicen que no hay que lijar que no hay que poner imprimación que tal y cual así que bueno pues casi casi bueno pues me lo estoy pensando seriamente sale un pelín más caro que otros esmaltes ¿no? pero bueno pues oye una vez que te pones a pintar las puertas que es un gran cambio porque es un cambio que se nota muchísimo luego sobre todo en el pasillo donde van tantas puertas seguidas donde yo no tengo ninguna ventana entonces va a ser un bueno en caso de que las pinte claro va a ser un cambio importante bueno pues ya no me va a degastarme 20 o 25 euros más o 30 ¿no? ya que le doy un cambio tan grande así que si alguien conoce esta casa de pinturas las ha probado esta que os vuelvo a dejar por aquí pues decidme ¿vale? qué resultado os ha dado bueno pues os dejo aquí espero que este vídeo hace un poquito de decoración y de cambios en casa cambios de hogar os haya gustado y nos vemos como siempre en el próximo chao chao